¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de MAUSETV Powered by AK-47FULL. Estamos para compartir lo mejor de la música urbana, quedate porque así comenzamos un nuevo episodio. Y ahora en MAUSETV estas son las canciones. Kendo Kaponi, te conozco. Ozuna, en otro mundo. Y vamos con mi nuevo lanzamiento, MAUSETV MIND. 24 horas de diversión en mi casa, puedes encontrar las reglas, las pongo yo. Ahora en MAUSETV estos son los videoclips. No me hables de amor, Casper featuring Anuel AA. Pitbull featuring J Balvin y Camila Cabello, esto se llama Hey Man. En tu mirada yo lo puedo ver, te mata mi estilo y eso yo lo sé. Parruco AMG. Ahora en MAUSETV estos son los previews y las noticias. Y tenemos un saludo especial del productor multiplatino, el ganador de premios Grammy, Nesty La Mente Maestra. Que ha hecho historia y la está haciendo con pasos firmes dentro del género urbano. Quien ha producido entre otros a Wisin y Yandel y a grandes figuras del género urbano. Nos dicen que viene con varios proyectos y seguramente iremos develando poco a poco. Se vendrá La Mente Maestra volumen 2. Un saludo de Nesty. Ahí vamos. Saludos a MAUSETV y AK47 de parte de Nesty La Mente Maestra desde el observatorio. Se espera para fines del mes que viene en ruta el EP de El Santos featuring Mano Salva. MAUSETV. Tu fiesta es en la papa ma. Y si te digo que le grito ya no siento que camino. Traigan champán, conmigo nadie es vino. Ando solo y no me hunde, no nace pa' submarino. Compartimos el trailer de la película de Vico Si, te promete muchísimo. Porque no es subir y caer, es caer y levantarse. La vida del filósofo Bicocín La vida del filósofo Bicocín Y ya nos estamos despidiendo de otro episodio de Mouse TV Powered by AK47Full Están apareciendo las redes sociales en pantalla Para establecer contacto conmigo Y con AK Recordá darle me gusta y dejar tus comentarios Porque nos interesan de sobremanera Un género mejor lo hacemos entre todos Cada semana nos reencontramos ¡Chau!